Queridísima, queridísima tía Pilar, muchas felicidades y el 90 cumpleaños que acabamos de hablar hace un momento, estoy emocionado y solo decirte que te queremos todos tus sobrinos muchísimo, eres la matriarca de la familia y te queremos muy especialmente por ser quien eres, por ser hermana de nuestro queridísimo Padre y te mandamos desde casa Rosa y yo un beso muy grande, si puedo te voy a cantar algo para que te quede de recuerdo en este día. Quierenme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Bueno, pues nada, un abrazo, un beso, un beso enorme, 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 con todo mi cariño, con todo el cariño de Rosa, con todo el cariño de tus sobrinos. Y... Espero verte prontito por la coruña y darte un beso muy, 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 muy grande. Te quiero. Te quiero. Gracias.